Mi nombre es Horacio Lagomarsino, yo soy veterinario, soy responsable de... ¿Alguien conoce a Decoagro? Bueno, soy... Bien, me siento más cómodo entonces. Soy responsable del proyecto lechero de producción primaria que tiene a Decoagro, ubicado en el sur de la provincia de Santa Fe, y que le voy a intentar mostrar a grandes rasgos lo que hacemos en ese campo. Por ahí después, si alguno quiere profundizar en detalles, en temas de alimentación, sanidad, reproducción, por ahí entramos en detalle, en profundidad, pero por ahí acabo de mencionar grandes líneas de trabajo, lo que hacemos, el equipo que tenemos, cómo funcionamos, cuál es nuestro modelo de producción, la integración que tenemos con la industria. ¿Conocen los productos de A Tres Niñas? Sí. Bueno, esa leche que toman A Tres Niñas, díganme que le gusta la leche chocolatada de A Tres Niñas, bueno, todos esos productos de A Tres Niñas es lo que la leche sale de los tambos que le voy a mostrar a continuación. Así que es un ejemplo de... es un caso de integración con industria y de sustentabilidad en las tres patas, ¿no? Adelante, sí, por favor. Esto para que tengan una idea rápidamente de lo que es A Decoagro. A Decoagro es una empresa que tiene 22 años de historia, tiene un directorio 100% nacional, empezó con un grupo de emprendedores y pioneros argentinos, cuando se vendió un grupo empresarial acá en algún momento era el grupo PECOM, y un grupo de emprendedores y pioneros argentinos consiguen financiamiento, compran ese primer pool de campos y, bueno, y a partir de ahí empezó a crecer. En ese momento en esos campos había tambos tradicionales de Argentina, pastoriles, con suplementación y demás, y en verdad se pensaba qué hacer con los tambos y en verdad pensamos que en el momento, che, la idea de hacer un proyecto pensamos, soñamos en 15.000 vacas y decíamos esto es un delirio, pensar en vacas en viviendas y con alto consumo y con alta conversión de alimento a leche, que finalmente lo que tiene una vaca tiene esa particularidad de agarrar proteína vegetal y transformarla en proteína animal de alta calidad, porque tiene aminoácidos esenciales para las personas, para que nosotros, la leche tiene un perfil de aminoácidos esenciales para los seres humanos, entonces la vaca tiene esa particularidad de transformar esa proteína vegetal, que es una calidad inferior, por el perfil de aminoácidos básicamente que es lo que compone la proteína, a una proteína de alta calidad, que es lo que compone los aminoácidos, compone la proteína finalmente. Y bueno, y así fuimos pensando qué hacer y llegamos a lo que es hoy que luego vamos a ver. En ese momento Ecuador empezó con, creo que eran 70.000 hectáreas inicialmente, fue creciendo e incorporando otro pool de campos y hoy llegamos a operar más de 550.000 hectáreas, ubicado en Brasil, con tres usinas de etanol y azúcar, producción de carne y azúcar, básicamente de etanol y azúcar y también de energía, con un biodigestor, se produce energía para una ciudad más o menos como Rosario. Después en el norte de Argentina y en el oeste de Argentina se produce agricultura, arroz y agricultura convencional. En Pampa Húmeda, esto es parte del norte de Argentina y noreste, en Pampa Húmeda hay unas 150.000 hectáreas, 160.000 hectáreas de agricultura convencional. Los cuatro tambos, en los cuales, de ahí vamos a hacer un zoom después y les voy a contar lo que hacemos en los cuatro tambos. Tenemos dos plantas lácteas, una ubicada en Chivilcoy, donde sale toda la leche de las tres niñas que ustedes consumen, sale la leche fluida, se procesa, nuestra leche termina ahí, ahí el 80% de nuestra leche, ahí se procesa y llega a Góndola y en Morteros hay una planta que produce queso y leche en polvo, básicamente. Plantas de acopio, procesamiento de maní, girasol, una planta de snacks, si probamos acá los snacks de arroz, son también nuestros, son las de Coagro, creo que había varios bolsitas por ahí, esa bolsita que está ahí, esa bolsita verde. Y también en los tambos tenemos dos biodigestores, donde toda, aparte de producir leche, aparte de producir terneras y vaquillonas, también producimos energía, que inyectamos a la red a partir de los efluentes del tambo. Y en Uruguay hay algo de agricultura tradicional y arroz. Todo esto suman más de 550.000 hectáreas en producción y para eso tenemos casi 10.000 empleados o colaboradores en las diferentes partes, entre Uruguay, Brasil, Argentina. La verdad que siempre pensamos que las personas, escuchaba la charla anterior y hablábamos de sustentabilidad, nosotros también pensamos mucho en sustentabilidad y entendemos por sustentabilidad tres patas, la social, la ambiental y la económica. La económica porque adecuado es una empresa pública que cotizan en bolsa, con lo cual tenemos que devolver a los inversores que confíen en nosotros lo que ellos, sus intenciones de retiro de dividendos, dividiendo finalmente y tenemos que dar por cada peso que pedimos o invertimos, tenemos que explicar por qué lo hacemos. Sustentabilidad social, tenemos una gran llegada a todos los pueblos a los que estamos radicados, mucha comunicación con los presidentes comunales, con las escuelas, con las universidades locales, universidades de todo el país en verdad. Recibimos más de 600 visitas al año en el campo, en los tambo, para mostrar lo que hacemos, de salita de tres hasta grupos productores y recibimos a todo el mundo, tenemos un grupo de personas, cualquiera de nuestro equipo puede recibir a cualquier persona que va al campo y mostrarle. La verdad que los que más nos desafían son los chicos de nivel inicial o primaria, porque nos hacen preguntas que nos sacan por la banderola, son increíbles. La verdad que por ahí los productores te hacen preguntas más rígidas, asociadas a lo que uno sabe, pero los chiquitos te hacen preguntas de cómo se les ocurre esto y qué les respondo para que me entiendan. Y bueno, eso nos suele pasar bastante seguidos, es muy divertido y aprendemos mucho también de eso. Y eso son más de 600 personas que pasan por el campo y les mostramos lo que hacemos porque es final nuestra esencia. Nosotros aprendimos de esto mirando cómo hacían otros y lo fuimos mejorando y hoy lo hacemos nosotros y así hacemos con productores también. Y de esa manera creo que brindándose uno aprende y el aprendizaje es comunitario y lo que uno entrega viene y finalmente se traduce en la mejor respuesta en todo el mundo. La próxima, por favor. Estos son los campos, donde está el tambo básicamente. Recuerden que estamos en el norte del país, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe y Córdoba, en lo que es Pampa Húmeda. En Santa Fe, el campo está en Estancia Carmen. Este es el plañito del tambo. Esos cuatro círculos que ven son equipos de riego que aplicamos biofertilizantes que es el fluente del tambo. Nosotros los apartamos, lo inyectamos a la parte sólida que es la fibra que está en la bosta de la vaca. Lo inyectamos en un reactor que son cuatro tanques, siete tanques, en verdad hoy ya tenemos dos plantas funcionando, que eso produce gas, produce un electrón y somos proveedores del Estado. Digamos que vendemos energía eléctrica. ¿Cómo es el proceso? Ah, te cuento eso. Voy dando resumios para poder entrar, voy tirando temas. Y a parte líquida, va a pivot que aplicamos. Estos son los pivot en los cuales aplicamos biofertilizantes. Digamos que si uno ve esto, vas a ver, vas por el campo y vas a ver que el pivot aplica agua verde. En verdad es un agua que tiene algo de fibra que sale por el pivot y después minerales y nitrógeno básicamente y fósforo y eso se transforma en un biofertilizante que tiene un valor. El campo este son 10.000 hectáreas, son 7.500 en producción. Los otros son las zonas que están los bajos o corrales, viviendas, montes, alguna laguna y demás, con lo cual en producción son 7.500 hectáreas. Tenemos cerquita un pueblo que es Christophensen que está acá, que está casi pegado al campo, está a 10 kilómetros de la parte central del campo. Después estamos a 200 de Rosario, 400 de Buenos Aires, 70 de Venado donde yo vivo, yo vivo en Venado Tuerto, viajo todos los días al campo. Soy santafesino por adopción, nací en Provincia de Buenos Aires, pero hace 20 años que casi que vivo en Venado y mis hijos están en Venado y demás. Estamos a 370 kilómetros de Santa Fe, capital. La próxima, por favor. Esto hablaba hoy de economía circular, nuestro proceso sustentable de producción. Nosotros arrancamos de una agricultura hecha con mucha eficiencia, de una manera sustentable y entendiendo muy bien la rotación. Tenemos una rotación forrajera donde vemos muy bien lo que produce cada metro del campo porque eso se traduce en verdad en alimento para las vacas, el 70% que comen las vacas producido en tierra propia. Después eso pasa por la panza de la vaca, lo que comentaba previamente y transforma esa proteína vegetal en proteína animal de alta calidad. Hoy estamos orneando 14.500 vacas con 500.000 litros diarios, 200 millones de litros al año. ¿Cuántos litros diarios por vaca? 38 litros estamos hoy, 37 y medio en verdad. Pero al año son 200 millones de litros, acuérdate de grandes números porque son 14.500 vacas, 200 millones de litros al año. Esta leche 100% trasable porque nuestro rodeo es cerrado. Nosotros fuimos creciendo básicamente en nuestras hembras, en la cantidad de hernés usando semisexado que es una biotecnología de la reproducción que permite tener hasta el 80 o 90% de nacimientos hembras. Entonces así fuimos creciendo en nuestro rodeo cuidando la sanidad, hacer un rodeo cerrado de 40.000 animales que tenemos hoy en el campo. Esta leche, esta producción de leche termina en unas plantas nuestras donde producen en Chivilcoy se produce toda la leche fluida. Las tres niñas, Apóstol y Los Angelitas que da leche descremada, leche lactosada, la leche entera, leche chocolatada, ahora está la leche cookies y en fin, siempre se van renovando productos que ustedes verán en la góndola. Y el mortero está la leche de quesos, la planta de quesos, perdón, y la leche en polvo que básicamente es exportación. Y el efluente que sale de las vacas, de las viviendas de las vacas, nosotros capturamos esa fibra, la filtramos y la metemos en los reactores y en esos reactores producen un gas metano, ese gas metano lo enfriamos, lo comprimimos, lo purificamos, le sacamos el azufre y lo inyectamos a un motor. Tenemos cuatro motores que producen energía que funcionan a gas. Son motores que son cuatro motores de seco y uno de agrico que seguramente conocen las firmas que andan por firmas que tienen motores por todos lados, que tienen un tren de gas y una bomba inyectora de gas, entonces en lugar de inyectar gas y inyecta gas y funciona el gas, gas metano. Ese motor produce energía, esa energía nosotros inyectamos y la vendemos a la red y es una energía en verdad que está bajo el plan Renovar y así producimos 3.4 megas por día de energía que son alrededor del año pasado estábamos en 10.000 megas, hoy son casi 25.000 megas al año porque pusimos en marcha en diciembre nuestra segunda planta. La próxima, por favor. Ya te voy contando un poquito más. Este es nuestro Star de Gente, para nosotros la cosa lo más importante es nuestro equipo de personas en nuestro proyecto de producción lechera primaria hoy trabajan 380 personas es esta barra esta es la dinámica de nuestro equipo de 2012 hasta ahora esto solamente en el tambo de 380 personas 50 son mujeres siempre tenemos un equipo bien diverso y empezamos a incorporar mujeres intensamente del año 2018 para adelante en todas las posiciones tenemos ingenieras tenemos veterinarias tenemos un ingeniero también tenemos 3 ingenieros mecánicos en el campo una está haciendo una pasantía tenemos un programa de pasantía muy robusto en todas las áreas en los viajetores en los tambos en las recrías e intentamos que la pasantía siga para detectar talento y ese talento poder ofrecer una propuesta laboral que se quede y así son muchos de nuestro staff del equipo son personas que han hecho pasantías y también en aquel que no tiene un título universitario también es un operario que por ahí si vemos que tiene ese fuego sagrado que tiene inquietudes en desarrollarse le damos posiciones de liderazgo por ejemplo estoy pensando en Fede González en este momento que está a cargo del tambo 3 y 4 8.500 vacas 100 personas y fue a la facultad no pudo terminar pero creció como líder creció como persona conoce la operación y hoy tiene esa responsabilidad a cargo de llevar ese modelo de producción adelante este es nuestro equipo nosotros tenemos los tambos tenemos áreas de servicio de producción dentro de los tambos tenemos 203 personas después tenemos en los viajetores 12 personas en sustentabilidad 2 personas Azul está a cargo de este equipo el mantenimiento 20 seguridad de SISO una persona salud y reproducción 2 veterinarios nutrición el equipo de nutrición en verdad que se encarga de alimentar las 40.000 cabezas que tenemos en el campo recursos humanos que vela por la seguridad de la parte laboral y bueno mi función es yo estoy acá arriba mi función es que todo esto funcione armónicamente finalmente y que logremos producir y de la mejor manera y que esto funcione como debe funcionar la siguiente por favor estos son algunos paradigmas de nuestro modelo de producción nosotros queremos que para que las vacas estén confortables consuman y produzcan y estén cómodas la cama de arena es lo mejor para vacas que estén en cama de arena con ambiente controlado o ambiente ambiente mejorado con apersores y ventiladores entonces cuando sube 20 grados nosotros prendemos apersores ventiladores es como un mega aire acondicionado y las vacas eligen donde echarse donde tomar agua donde comer con quien sociabilizar y donde refrescarse y eso es de libre circulación producimos el forraje de consumo de las vacas en campo propio el 70% es producido en tierra propia y hoy vamos a producir un poco más porque estamos con todo el programa de hacer nuestra planta de producción de soja bypass para las vacas que hoy es algo que compramos pero en futuro lo vamos a tener propia con lo cual el año que viene ese 70% va a ser un poquito más la proteína bypass es importante en la alimentación de las vacas leicheras para mejorar la conversión y sólidos la conversión siempre habla de alimento de leche correcto ofrecemos a nuestros animales secos y confortables para que se echen así podemos producir 200 millones de litros al año con una calidad superior con menos hay una cosa en calidad de leche que es las células somáticas que son las de infección o recuento bacteriano nosotros estamos en menos 200.000 y menos 20 de OFC digamos que eso está por debajo de los estándares nacionales menos de la mitad de los estándares habituales recomendados por el Código Alimentario Nacional con lo cual le ofrecemos podemos producir en este modelo 200 millones de litros de muy alta calidad y muy estables durante el año en calidad tenemos una conversión de 1,45 kilos de leche por kilo de leche por kilo de materia seca entregado nosotros a las vacas le damos todos los días 50 kilos de comida fresca eso tiene 50% de materia seca el 4 o 5% de eso sobra eso lo recolectamos y lo llevamos a la recría porque sirve porque está bueno y si se mojó si está mal estado va a lo digestor digamos todo vuelve a producción no descartamos nada y todo va si no a la recría la guachera toma leche y come fardo pero no come alimento fresco todavía la recría son de nosotros nuestra recría va de los 120 días hasta los 24 meses que es la primera parte de una vaquillona entonces ese 3,5% que en esta cantidad de kilos que damos es una cantidad importante de alimento lo cargamos y lo llevamos a la recría que está en el mismo que se usa como alimento de las vaquillonas preñadas básicamente de esa categoría si se mojó y está en mal estado en lugar de ir a la recría va al biodigestor y sirve alimento al biodigestor el biodigestor imagínense que como es una mega vaca que tiene removedores adentro porque eso tiene que estar en permanente remoción y produce metano el rumen de una vaca produce gas metano bueno esto produce metano nosotros ese metano se le capturamos y lo metemos dentro de los motores a producir energía no llega el gas es el combustible del motor para producir energía digamos que arrancamos de la veterinaria y terminamos en la ingeniería mecánica la siguiente y esto lo que vamos de comer todos los días que tenemos 14 mixers que dan de comer a esas 40.000 cabezas todos los días en el campo pero es algo capaz que me voy un poco de los cuadros pero por lo general en los tambos de esta envergadura hay biodigestores que generan energía o si a ver hay otros tambos que si en Estados Unidos hay tambos así que tienen biodigestores otros tambos que no hay de todos ellos en general todos intentan llegar al biodigestor para hacer un manejo sustentable del efluente y ese efluente es la forma de un biofertilizante ¿lo hacen para ser sostenible o genera una rentabilidad? no, genera una rentabilidad las dos cosas todo lo que nosotros intentamos hacer siempre pensamos en procesos sustentables pero aparte esto tiene su EBIT positivo siempre nosotros recordar que somos una empresa pública que tenemos que dar respuesta desde lo físico desde la productividad física y económica con lo cual todo tiene que tener su repago y hay que repagarlo entonces tiene un beneficio claramente nosotros vendemos un mega a estar bajo el plan renovar vendes un mega un valor y compras a otro valor esa diferencia es la inversión y el beneficio de la planta la siguiente por favor si no, no, no robot no ahora al final te voy a por ahí cuento por ahí algunas tecnologías que estamos pensando cuando nosotros duplicamos ahí te cuento esta es nuestra historia 2008 en el había mil vacas en ordeñe en estabulado en viviendas para aprender a manejarlas fuimos creciendo 2012 abrimos el segundo tamo donde hay mil 500 vacas 2018 y 19 abrimos acá hay 8000 vacas 7800 en ordeñe y mil vacas secas 8500 vacas esta es la sala de ordeños acá estamos en espejo este es el eje central acá tenés dos rotativos en espejo que ordeñan 500 vacas por hora cada una digamos se ordeñan mil vacas por hora después estas son viviendas de vacas esto es el preparto esto es el biodigestor digamos el fluente termina acá acá metemos la bosta de la vaca acá adentro producimos energía y se inyecta por un cable que viene por acá sale y se va por acá sale el cable y lo vendemos cuando nosotros hicimos este tambo en 2018 repensamos mucho si no era el momento de robot o no robot y la verdad que el robot para esta escala es una inversión muy cara en ese momento no había servicio técnico en Argentina ni lo pongo en Sudamérica había un proyecto en Chile que después se ejecutó pero bueno había que nosotros esto lo sabemos hacer abrir un tambo de 3500 vacas no nos da miedo sabemos la gente que necesitamos como es la operación el robot era algo honestamente muy innovador en aquel momento dio inversión muy cara y no teníamos seguridad de poderlo manejar a esta escala quizá hoy si hay proyectos si vemos proyectos futuros de lechería por ahí pensaríamos en algo de robot o al menos robotizar nuestro carrusel nosotros ordenamos las vacas en calecitas no sé si conocen las calecitas que son nuestras calecitas tenemos 3 de 80 y una de 72 que ordenan esas 500 vacas por hora que te comentaba 450, 500 y estamos pensando en robotizar esa calecita con la tecnología que va saliendo y está validada para robotizarla al final algo de eso tenemos y te voy a contar un poquito más pero ese fue el motivo por qué nos fuimos a Robot Monobox que es por ahí la tendencia para que estemos más chicos la siguiente por favor esta es la evolución de nuestra producción estos son los millones de litros esos 200 litros que producimos al año cómo venimos creciendo cómo venimos de 20, 20 y pico litros a 37 litros y medio el día de hoy año y esta es la evolución de vacas cómo estamos ordenamos acá unas 700 vacas 800 por año estamos en las 14.500 vacas en ordeñe esto de crecimiento es todo con generación propia de hembras que es básicamente el uso de semen sexado el semen sexado para lo que no está muy habitual esa tecnología el espermatozoide macho tiene 4% más de ADN que la hembra entonces se puede colorear lo pasa a través de uno por un rayo infrarrojo se detecta ese semen que tiene más colorante como que lo aparta por un lado el macho la hembra por otro lado ese semen se puede congelar y vos podés comprar ese semen hembra en la industria y ese semen hembra te da un 90% de chance de generarte una cría hembra entonces para nosotros que queríamos crecer duplicar nuestro rodeo en 3 años 4 años era muy importante porque es una tecnología de alto impacto digamos que mucha gente puede inseminar al mismo momento y lograr mucha cantidad de princesas hembras y sobre todo lo más importante cuidar la sanidad nosotros somos muy celosos tenemos 40.000 animales libre de brucelosis y tuberculosis y eso es un es un diamante que tenemos que no lo ponemos en riesgo jamás y eso tecnología nos permitía crecer cuidando ese gran baluarte que tenemos que es la sanidad de estos rodeos finalmente la siguiente por favor si tienen preguntas me van a cortando yo voy hablando pero cero drama ¿y la genética es suya? la genética nosotros usamos todo semen importado que tienen pruebas Argentina no tiene una gran prueba pero usamos semen básicamente de origen americano de 3 o 4 o 5 compañías tenemos un índice propio para seleccionar toros que decimos si queremos los toros que a mi me gusta mirar muchas correlaciones que correlaciona con que proteína correlaciona con leche biopropia correlaciona con parámetros de salud y salud básicamente fertilidad entonces miramos todo eso y en función de eso seleccionamos los toros y tamaño también que no sean muy grandes si Holsten básicamente si claro claramente buscamos que sean positivos en proteína la proteína correlaciona con leche y siempre en porcentaje entonces tenés proteína positivo leche positivo y eso correlaciona a grasa que básicamente la grasa es más manejo alimentación ese tipo de cosas pero la proteína es lo que podés correr con leche nosotros estamos en 3,84 el año pasado cerramos en 38 litros 14.509 vacas 3,84 de grasa y 3,40 y piquitos de proteína y eso lo trabajamos en cada selección de toros que hacemos le dedicamos mucho tiempo le dedicamos tiempo no sé si mucho pero le dedicamos tiempo a la selección de toros miramos las pruebas miramos los óleos como van miramos las pruebas americanas que se hacen dos veces al año tenemos nuestro índice genético cómo pondera cada cosa para después correrlo en las pruebas de toros y poder ver qué toro nos gusta más de cada prueba finalmente hoy hablaba de cama de arena y decía que para nosotros la cama de arena en esta escala en este modelo es lo mejor es donde mejor vemos las vacas finalmente nosotros usamos cuando las vacas están en sus viviendas que son estas de acá tres veces por día se van a reñar y tres veces por día nosotros limpiamos las calles de vacas y para que cuando la vaca vuelva a reñarse encuentre las calles limpias y la comida tirada y si hay que poner arena repuesta arena en las camas cosa que encuentre que sea un hotel cinco estrellas para ellas si hay un problema X la vaca no se tiene que enterar se rompió un tractor la vaca tiene que comer igual no sé cómo le va a quedar de comer la arena tiene que estar y la cama tiene que estar seca con arena arriba los ventiladores tienen que funcionar y los aplausos tienen que andar porque sí ¿las cambian las reñan tres veces por día? tres veces por día no no la cama no se cambia reponemos arena y si hace falta tenemos un carro como si fuese un mixer cuando ese es un mixer bueno que tira arena y con eso reponemos en caso que haga falta en verano generalmente hay que reponer tres veces por semana o cuatro porque las vacas viste que calor que se tira con las manos que patea que se yo sacaría en las camas y en invierno un poco menos pero lo importante que hay que reponer nosotros limpiamos las calles que es esto que está acá esto que está acá señalo para la vaca al lado esto que está acá son las calles de las vacas donde ellas comen y eso después de ahí sale agua que tiene básicamente orina agua de los aspersores o agua que casi tiene una bebida y fibra de la bosta de la vaca separamos la fibra y separamos el agua el agua va a lagunas y la fibra al biodigestor y separamos la arena la arena la recuperamos en estas líneas de arena que digamos esa línea cae en una calle que tiene un 1% de gradiente entonces en sentido contracorriente una pala recupera que es lo que está haciendo acá está recuperando arena esta arena son estos pilotes que vemos acá y recuperamos alrededor de entre el 80 y 90% de la arena digamos que si ponemos 100.000 kilos de arena recuperamos entre 80 y 90.000 kilos de arena recuperamos esa arena después de dos meses está nuevamente se puede poner en el sistema se seca se tiene un trabajo afuera se seca se hacen pilotes chiquititos se dan vuelta una vez por semana y después se puede cuando está seca realmente no tiene más olor tiene alrededor del 90% materia seca ahí el equipo veterinario está muy atrás de ese detalle porque generalmente la arena va asociada a confort de las vacas y mastitis para que eso no suceda la arena tiene que estar bien y la vaca tiene que estar cómoda con una cama limpia y seca y lograr esto lograr esto que vemos acá muchas vacas echadas y confortables esto para mí es un poema digamos encontrar un galpón y ir a la mañana y encontrar esto acá es un poema porque son vacas quiere decir que las camas están bien si no ves esto posiblemente se traduzcan mastitis infección de células infección células somáticas altas más la calidad de leche y bajo consumo entonces esto para nosotros y esto se traduce en que la cama está bien si la cama no está mal la vaca va a entrar a mirar no se va a echar no va a estar tan cómoda entonces ¿qué problemas pueden tener para que no se dé lo que está en la foto? que no le pongan la cama porque se te rompió el carro y no lo arreglaste que el tractor no arrancó operación básicamente operación y pasa no te voy a decir que no pasa porque pasa todo lo que vos crees que pasa pasa te voy a decir que no lo pasa porque si por eso estamos todos los días en el campo para que no pase pero pasan las cosas pasan aunque digas que no pasan pero pasan se pinchó la goma el tractor no arrancó todo pasa entonces hay que tener siempre un plan Z para que al menos si pase te impacte menos pero lo importante es que a la mañana veas las vacas la cama llena con arena las calles limpias la línea de arena funcionando correctamente y las vacas echadas esto es producción de leche vacas echadas confortables sanas es producción de leche y esto es importante casi me olvido nosotros tenemos una certificación en producción en bienestar animal dado por la OIA ¿conocen la OIA? es una certificadora de básicamente allá me dicen que sí que la conocen en el fondo sí bueno la OIA es una certificación sí claro nosotros hacemos leche orgánica pero si no es una certificadora de plantas que producen alimentos es muy específica de plantas que producen alimentos hay otras está ahí pero la OIA la particular que tiene desde mi punto de vista es que certifica plantas saben mucho de la producción de alimentos y en este caso nos certifica el bienestar de nuestras vacas lecheras y dice che tenemos un protocolo con las 5 5 características de libre dolor de los animales para certificar bienestar animal libre dolor libre de golpes libre de estrés acceso al agua y la comida acceso a otros animales y y alguno más que me olvido ¿la OIA se la hacen con un taja si momentáneamente si estamos pensando un sistema comunitario pero momentáneamente lo hacemos con estaca no no encontramos todavía un modelo con la escala que tenemos tenemos hoy tomando leche 2000 terneras y tenemos 3000 casi 4000 en la crianza total y tenemos terneritas con estaca que digamos que no se contacte una con otra pero le ha ido a pasar estamos hablando de un colectivo el tema es que con la escala encontrar un colectivo que funcione bueno vuelvo a la OIA la OIA tenemos ese protocolo que todos los años vienen el auditor viene con su jet leak camina si ok si ya logramos la recertificación certificamos en 2022 y logramos enero del 22 logramos enero 23 y logramos certificación enero 24 lo cual para nosotros es un estándar de calidad muy bueno y lo queremos mantener es un esfuerzo extra pero lo queremos todo el equipo nuestro lo quiere mantener porque habla bien de cómo tratamos animales finalmente y cómo podemos producir leche de calidad la siguiente por favor esto es la evolución de estos rodeos están las diferentes categorías disculpe que está en inglés arriba porque me quedo de otra presentación pero básicamente es el stock de los celestes el stock de animales en crianza en guachera que son estos 3.600 que te decía lo verde son las vaquillonas no preñadas son desde los 100 días hasta los 15 meses y lo lo bordó son animales preñados de 15 meses para arriba y esta es la evolución de estos rodeos fíjense cómo fuimos creciendo en esto es el forecast 24 digamos lo que tenemos proyectado cómo va a terminar este año nosotros todos los años reproyectamos todos los meses reproyectamos nuestro rodeo es un trabajo duro porque hay que reproyectar un rodeo de 40.000 cabezas que te podés confundir y termina siendo plata pero todos los meses lo hacemos y este es cómo vamos a terminar este año en diciembre este año vamos a terminar de esta manera si vas al 31 de diciembre ahí no están las vaquillonas no, no esto es recría esto es todo todo recría esto es ternera y vaquillonas y es cómo vamos a terminar esto es cada foto en diciembre y este cómo vamos a terminar es el forecast de diciembre cómo vamos a terminar diciembre de este año ya tenemos proyectado y todo este crecimiento fue gracias al uso del semen sexado que hablaba previamente ¿no? son más esperados no, en Ordeña 14.500 después tenés 20 y pico mil terneras esas 21.000 terneras tenés un mil y pico vacas secas y tenés unos 3.000 machos te hago el número redondo 3.181 no te voy a decir yo siempre te digo el número redondo el siguiente por favor vaya cortando si no hay ¿los terneros machos los venden para nosotros los criamos hasta los 6 meses que son alrededor de 220 kilos y después tienen dos caminos en invierno los mandamos a un campo nuestro que está en Santiago para terminarlos y en verano como allá la temperatura dura el viaje lo vendemos a filoteros a gente que compra sí, terneros pero los criamos tenemos crianza de hembras y crianza de machos crianza de hembras está Cristian encargado Cristian es un fiel ejemplo también que hablaba hoy de proyección empezó haciendo tratamiento en terneras pasó a ser capatacio ella es responsable de crianza tiene 45 personas a cargo y en crianza de machos está Ana que ella es veterinaria Ana vino a hacer una pasantía con nosotros como veterinario estudió en corrientes vino a hacer la pasantía con nosotros hace un año y vimos que tenía ese talento que hablamos hoy esa gana de crecer y empujar las cosas para que salgan bien y nada le propusimos que se quedara y está contenta chocha sacando no tenemos en el campo tenemos tres comunidades que vive hoy traemos gente tenemos siete combis que traen gente todos los días a trabajar generalmente las personas trabajan ocho horas y tienen los tambos sobre todo en turnos relativos de ocho horas después se van y las combis van y vienen de Diego Balbiar San Gregorio Cristófes y María Teresa de esas comunidades de esas cuatro comunas con las cuales tenemos mucha vinculación con los presidentes comunales y con los médicos con las escuelas con todo el mundo nosotros creemos que miramos mucho en el desarrollo de las personas en lo laboral en lo económico porque detrás de eso se desarrollan las personas se desarrollan familias detrás de las familias comunidades por eso tenemos mucho contacto con los presidentes comunales de hecho tenemos cosas que necesitamos que veamos y le decimos a los presidentes comunales el listado de cosas que necesitamos porque de esa manera logramos que las personas se puedan arraigar en esas comunas y desarrollarse son escuelas hospitales clubes en fin para que una familia se pueda arraigar y desarrollarse hablando de recuerden que una pata productiva nuestra es la energía hablando de energía tenemos dos plantas que producimos energía a partir de la bosta de la vaca una planta de 1,4 y una de 2 megas que esta planta la inauguramos ahora esta es la foto de inauguración que fue el 8 de mayo creo ahora ahora reciente también tenemos producción aparte de producción de energía que vendemos inyectamos a la red y vendemos a la camisa también producimos energía solar tenemos 600 paneles de medio omega esto produce alrededor del 7 y el 10% de energía del tambo 3 y 4 es producida por paneles solares y también producimos biofertilizantes de tres maneras una es el riego que comentaba previamente el agua verde que regamos otro es el semilíquido que es cuando limpiamos los tanques o limpiamos una laguna que aplicamos a campo con tanques un tanque se llama Hull que tiene 27.000 litros y esparce todo el líquido y otro es el sólido que es lo que sale el biodigestor una vez que se produce energía sale agua y sale sólido el sólido lo llevamos a los lotes y cuando termina la zafra de silo lo que fuere lo aplicamos a campo con esparcidores todo eso tiene un valor y acá está representado en ahorro en fertilizante fósil la plata que dejamos de gastar en nuestros fertilizantes por usar este biofertilizante y las hectáreas cargamos en cada uno el año pasado después si quiere más detalles por esto para que tenga una idea conceptual de nuestro modo de producción la siguiente por favor esto es en nuestra producción de energía de 2008 como venimos produciendo energía y este año salta porque pusimos en marcha esto es el forecast 24 como vamos a terminar este año porque pusimos en marcha la segunda planta que es esta planta que vimos acá esta es la planta 1 esta planta toma todo el efluente del tambo 1 y tambo 2 que son unas 6.500 vacas en ordeñe y la planta 2 que es la que está acá abajo es la que acabamos de abrir en diciembre de este año perdón la inauguramos que pusimos en marcha en diciembre la inauguramos hace un mes y acá abajo está la producción que tuvimos en el 2022 en el 2023 y el forecast 24 cuánto vamos a producir ya con las dos plantas de energía produciendo fíjense que en alguna de esas fotos se ve el motor creo por este caño que está acá viene el gas vos que me preguntabas por este caño que está acá viene el gas estos son cuatro tanques que tiene unos 5.500 metros cúbicos cada uno fíjense que las personas somos chiquititas al lado de los tanques acá viene el gas este gas viene por esta cañería y acá se enfría esto es un chiller se enfría se comprime y se inyecta a los motores acá hay un motor y al lado está el otro y tenemos una posibilidad de meter un tercero como reserva fría ¿podrían vender gas? el gas lo tenemos pensado está buena la pregunta en verdad lo que tenemos pensado ¿qué pasa si un día camisa te deja de comprar? bueno tenemos todo pensado un programa siempre pensamos la Z siempre estamos pensando entonces claro ¿qué pasa si? bueno ahí hay un programa sería por ejemplo lo tenés que comprimir más lo tenés que filtrar mejor y que todos tus tractores y camiones anden a gas eso es una inversión pero es posible sería posible tenés que comprimirlo filtrarlo porque estos motores tienen un tren de gas más robusto si vas a andar un auto a gas el tren de gas es menos robusto digamos que tenés que sacar más azufre tenés que comprimirlo sacarle más humedad tenés que ser de mejor calidad finalmente es posible tenés que gastar una buena y aparte transformar los camiones a gas transformar los tractores a gas y demás ¿no podrían insertar el gas al gas no, al gas doméstico ¿al gas doméstico? no entiendo que no está lejos de todas maneras y nosotros también tenemos un contrato con Camesa tenemos un contrato con Camesa tenemos que producir energía para venderlo porque vos firmás un contrato y el BIO 1 el contrato del BIO 1 tiene multa el BIO 2 no pero en este contrato que fue bajo el plan Renovar 1 este también Renovar 3 creo tiene multa digamos si no producimos lo que tenemos que producir te cobran multa con lo cual antes de meterle un tractor inyectar energía de la red porque tenés que pagar multas y no son baratas otra cosa importante de la producción de energía que esto estabiliza energía en las comunidades locales nosotros de Venado Torto salen 5 ramales estos pueblos que mencioné previamente María Teresa Diego Alvear San Gregorio y Cristófesen están en la punta de línea del quinto ramal con lo cual es como una manguera que tiene 100 kilómetros y llega al final de la manguera llega con muy poca presión nosotros como que al final estamos inyectando presión a esa manguera estoy dando un ejemplo burdo pero para que como que al final estamos inyectando presión a esa manguera que en verdad le estamos inyectando energía y eso estabilizó todas las comunidades locales la energía de comunidades locales de hecho hace que nosotros inyectamos más energía de la red que la que extraemos nosotros les vendemos por un cable y les compramos por otro pero les vendemos más que la que compramos quiere decir que no impacta nuestro consumo de energía con la red local y eso las comunidades también se ven afectadas se ven beneficiadas no afectadas ¿y no tienen digamos no están planificando por ejemplo consumir la energía que hacen con estos tambos en otras industrias que tengan? hoy por hoy tiene su negocio el negocio hoy por hoy es venderla claro es venderla porque vos vendiéndola primero tengo que ver con la mesa si la mesa mañana te dice che no me sirve comprártela rompo el contrato ahí hay que ver o la transformación en gas para tus tractores y camiones o tenés que meterla dentro de los tambos y consumirte la vos de pronto y no comprarle más a ellos pero hoy por hoy yo creo que el modelo es viable de esta manera porque además por cada esto también baja las emisiones de gas y efecto invernadero porque bajar la emisión de metano y liberar dióxido de carbono que tiene menos impacto en calentamiento global que ahí en planta 1 planta 2 todavía está estamos estudiando el proyecto pero en planta 1 estamos desarrollando el proyecto de la certificación de bonos de carbono que es un toletorio es un trabajo hay 20 y pico puntos que tienen que cumplir y son muy rígidos en el cumplimiento esos puntos y demás si hay certificadoras por sustentia y demás estamos en ese camino pero lleva mucho trabajo mucho intelecto ¿sabes la diferencia de precio entre el kilowatt convencional y el kilowatt que tiene que cumplir si siento nosotros esta planta produce venda 190 esta 160 y compramos entre 130 y 140 dólares el kilowatt el mega el mega perdón el mega el mega 20% más si en eso tenés la inversión una planta esta sale entre 7 y 8 millones de dólares ¿no? ¿qué diferencias hay en las empresas con una planta que tienen? esta fue desarrollo nuestro 100% esta es una tecnología italiana y esto de hacer desarrollo nuestro ya de hecho esta fuimos metiéndole la escada que todo el software que maneja la planta ya se lo pusimos nacional también desarrollo con una empresa acá de buenos aires y esto fue desarrollo 100% del equipo nuestro previamente yo entré ahí cuando estaba el staff de personas puse la parte de ingeniería civil uno o dos personas bueno ese equipo con nosotros fue quien desarrollamos esta planta es un equipo nuestro y básicamente la diferencia una diferencia importante con estas plantas tenés que limpiarlas una vez al año y medio estas plantas es más fácil de limpiar de pronto y más fácil de acceder a los removedores yo mencioné que necesitabas removedores para simular las contracciones ruminales de la vaca esos removedores mueven el líquido adentro para que no se estabilice no se estanque bueno sacar un removedor que tenés que hacerle mantenimiento es un trabajo la verdad que tenemos dos un ingeniero en cada planta y una ingeniera pasante ahora Claudia que es del Chaco el sacar de esos removedores de hacer mantenimiento es un tema porque tenés que destapar para desgaste entre oxígeno la biología se complica pensás acá estás con la mecánica y la biología las dos cosas tenés que encontrar un balance bueno esta planta tenés que destapar porque esta planta está del origen vos podés acceder por ejemplo acá sacás este removedor sin sacarte capuchón sin sacar todo esto que esto es una cosa que pesa una cosa enorme no se acaba por un circo y son dos aparte no sé dónde son dos como que desde el mantenimiento y la prevención en esta planta tiene mejoras también en el calentamiento esta planta se calienta por todos los caños que van por adentro por adentro cuando se te rompe uno tenés que vaciar esta planta acá al centro sale el líquido y se calienta en ese lugar con lo cual si tenés un problema está fuera del tanque con lo cual todo está pensado para tener que abrir menos tanques y complicarme la energía ¿los tanques están siempre en completo funcionamiento? sí los tambos nuestros funcionan las 24 horas y la producción de energía funciona las 24 horas tres turnos de ocho en las plantas tres turnos de ocho en los tambos las vacas se ordeñan dos ordeñadas un turno de mañana otro a la tarde otro a la noche tienen sus vestuarios de mujeres de varones se cambian sí apuro y se cambian y se van y así es la dinámica de trabajo permanente una más no creo que termina para terminar esto son unas cuestiones de tecnología que nosotros usamos nos gusta la tecnología aplicada a nuestro modelo de producción porque nos ayuda a ahorrar tiempo y ser más eficientes lo que usamos para la gestión de los tambos es el ICOM que es todo el software de gestión de los tambos el Feedwatch que es todo el software de gestión de alimentación tanto los mixers acá y en tiempo real podemos ver cómo alimenta cada mixer el DELPRO es cómo funcionan todas las rotativas tiene una interfase con DELICOM y el TRUTES todas las vacas no usamos papel todo es vía tipo código de barras no usamos papel todas tienen caravanita electrónica usamos papel y detectamos los tactos la reproducción la sanidad todo es vía electrónica y nadie está con papel todo tac, tac, tac eso generalmente lo manejan cualquiera de las chicas de los tambos los chicos cualquiera de ellos ¿y los collares? es el más barato pero es similar y después son tecnologías que estamos siempre evaluando acá están los robots sellador que estamos evaluando ahora estamos haciendo un trabajo de desarrollo para el producto a ver si el producto que se usa ahí es válido para nuestro modelo son diferentes tecnologías que evaluamos de sanidad de esto por ejemplo es una jeringa que no usa vacunas solamente inyecta por aire inyecta el producto y lo estamos evaluando para ver si cuánto tiempo esta tecnología si la uso para 10 vacas cuando vas a 15.000 vacas no resiste entonces no es poco robusta estamos siempre trabajando y buscando cosas que nos den tecnología que nos ayude en la operación y nos haga más eficiente finalmente y siempre bajar costos bajar costos para eso es también algo importante y todo esto se traduce en eso usar menos antibióticos y demás perdón fui al mango y traté de contarle rápidamente que se haga una idea de nuestro un resumen de nuestro modelo de producción hay muchas cosas para hablar no entramos en temas técnicos le conté básicamente la operación cómo funciona espero haber sido claro y que se haga una idea y cada vez que agarran una cajita de tres niñas y le dan vuelta que atrás están dibujados biodigestores y demás entiendan de dónde viene y cualquier cosa por ahí está mi teléfono los chicos lo tienen cualquier consulta quieren visitar un día al campo consulta lo que fuere nada estamos o temas más puntuales de reproducción sanidad lo que fuere energía lo que fuere disponible al 100% gracias